Bienvenidos a la gran final de Talentazo Nuestros jueces para esta gran final son Pequeño Pai, es una gran coleccionista de distintas marcas de juguetes y muñecas En su canal realiza reseñas y tutoriales Don Martín dice, es un youtuber amante de las muñecas Donde siempre encontrarás en su canal reseñas y retos divertidos Johnny juega con Barbies, también cuenta con su canal de Youtube Y nos enseña en su mayoría compras que realiza de la marca Barbie Ya han presentado a nuestros jueces, ahora si, vamos con Gigi Hola, bienvenidos a la gran final de Talentazo Puede ser el día de hoy, es la última semana que tenemos de nuestro programa Talentazo La verdad estoy muy contenta con todo el resultado que hemos tenido Estoy muy agradecida con los jueces, con ustedes que nos hacen favor de vernos Y sobre todo que nos comentan aquí quién es su favorita, qué les gustaría ver Ya saben que todo lo tomo en cuenta Y sobre todo a los participantes que se tomaron el tiempo de estar haciendo sus fotografías Recuerden que este concurso que realicé es únicamente para dar más posibilidades de ganar Para el siguiente sorteo que vaya a realizar Y que ya está muy muy próximo, así que estén muy al pendiente del canal y de mis redes sociales Que aquí se las voy a estar dejando El primer lugar se va a estar llevando 15 participaciones Es decir, va a poner 15 comentarios para el siguiente sorteo, así tiene más posibilidades de ganar Y el segundo lugar va a poner 8 comentarios Para el gran final escogí el tema Eleganza Extravaganza Y se le pidió a los participantes que su fotografía mostrara opulencia, elegancia Y sobre todo que se vean muy divas sus muñecas De igual manera se va a estar calificando con 3 jueces invitados esta semana Y cada uno dio su puntuación del 1 al 10 y podían poner décimas Recuerden que lo único que se va a pedir a calificar es la creatividad de acuerdo al tema Es por eso que algunas veces ha habido en comentarios A algunas personas que no les gusta mucho que tal personaje tenga una o tal tenga otra Pero recuerden, siempre pueden poner comentarios siempre y cuando estos sean respetuosos Se los voy a agradecer muchísimo Y si tienen su favorita, mucho mejor que aquí nos los comenten Y entre ustedes mismos están diciendo cuál les gusta más, cuál no les gusta más Pero recuerden, todo siempre de forma súper respetuosa Y antes de empezar con nuestras participantes Nuestra participante, la muñeca Iman, que su dueño es Jackson Salió de la competencia por problemas personales Pero no hay ningún problema Muchísimas gracias por estar aquí en Talentazo Fuiste una de las muñecas favoritas Y te deseamos la mejor de las suertes Lo pueden ir a seguir a su Instagram Que lo voy a dejar aquí en la caja de descripción Por si quieren ir a ver a nuestros participantes de aquí de Talentazo Nuestra primera participante es Reina Y ella presenta a su muñeca Bárbara Para esta dinámica Bárbara representa a una diseñadora revelación Presentando a su más reciente colección Se puede apreciar su creatividad y elegancia en cada premio Por ser la final de aquí de Talentazo Las calificaciones se van a estar dando al último Para así revelar cuál va a ser el segundo y el primer lugar Así que solamente voy a decir los tres comentarios de los tres jueces Igual por única vez Porque solamente son dos participantes Y de nuestra primera juez, Pequeño Pie Comentó que le encantó el concepto Los vestidos están increíbles Las poses, las letras, el detalle de las luces Y que le hubiera gustado un mejor ángulo de la fotografía Don Mardín dice, comentó que le encantó el concepto Y le hizo sentir como si estuviera en un reality show de moda La estrella principal me está dando todo lo que la categoría pedía Una diva en toda la extensión de la palabra Lo puso algo exigente con la calificación Porque eso es una final Y tienen que ser estrictas y exigentes El comentario por parte del juez Johnny juega con Barbies Es que se ve el glamour de la muñeca Pero no se nota tanto Porque están todas las demás muy cercanas a ella Y vámonos con la última participante Que es Pablo Y presenta a su muñeca Amelia Para Amelia nos explica que la inspiración fue la elegancia y el glamour de las superestrellas clásicas de Hollywood Barbie ha manifestado un glamour a lo largo de los años A un nivel el cual ninguna otra muñeca ha podido alcanzar El comentario por parte de Pequeño Pie es Que está súper preciosa La luz, el concepto, el vestido, la pose, el peinado Wow Aplausos Le atinaste al glamour y elegancia de las estrellas clásicas de Hollywood Toda la foto es digna de una alfombra roja Y sé el único detalle que podría decirte Otro color de piso para que no se mezclara con el hermoso vestido y abrigo Pero de ahí en fuera es una hermosa fotografía El comentario por parte de tu juez Don Martin dice Es que esta participante lo dio todo La fotografía muy elegante y la participante ni se diga Su vestido de toda una diva y el cabello también El background demasiado elegante A esta participante le puedo llamar diva de Hollywood Sencillo pero demasiado elegante Me dio lo que una diva pueda Ella se va directo a triunfar a Hollywood Por parte de Johnny juega con Barbies Opina que está muy glamourosa la muñeca Tiene un toque como a las divas de México en películas de oro Y pues ahora sí viendo lo que serían nuestras participantes Y lo que nos comentaron los jueces Ya vamos ahora sí a decir Quien fue el segundo lugar de talentazo Muchísimas gracias por participar Estuviste a casi nada de llegar a unas cuantas décimas El trabajo que hicieron ustedes dos fue espectacular Al igual que los demás participantes Y el segundo lugar es para la muñeca Bárbara Que su dueña es Reina Muchísimas felicidades Tú tienes el segundo lugar Tu calificación total fue de 9.1 Y aquí en pantalla te voy a poner la calificación que te dio cada juez Y eso nos queda Que el primer lugar es para la muñeca Amelia Con su dueño Pablo Muchísimas felicidades Tú ganaste talentazo No os pudiste demostrar que el talento y la creatividad no tiene límites Muchísimas felicidades Pablo y Amelia Está espectacular Recuerden que les voy a dejar las redes sociales de ellos Aquí en la cajita de descripción Y cualquier duda que tengan de talentazo No dejen de ponerlo aquí en los comentarios Muchísimas felicidades Y gracias a todos por participar A los jueces igual Les voy a dejar sus redes sociales Aquí en la caja de descripción Y no se olviden de que voy a hacer un en vivo Mañana día sábado A las 7 de la noche Para poder estar comentando de talentazo Y recuerden que está muy muy cercano el sorteo No se pierdan el próximo viernes Un detrás de cámaras de talentazo Donde les estaré hablando Todo cómo se hizo el concurso Cómo se eligieron a las participantes Cómo escogí a los jueces Y muchísimo más Y también pues obviamente en mi Instagram Me van a poder dejar preguntas Para que estén muy atentos esta semana Muchísimas gracias a todos por estar aquí Yo soy Gigi Y nos vemos el próximo martes con un video regular Adiós Y bueno eso fue todo por el episodio de hoy Esta gran final Muchas gracias a todos por seguir Muchas gracias a todos Por quedarse al final de este video Y también por ver los demás episodios Y los vamos a dejar aquí en la tarjeta Para que lo sigan Recuerden seguir allí Colección aquí en todas sus redes sociales Y también en Facebook Como Las Barbies de Gigi Donde pueden compartir todo Acerca del coleccionismo de Barbie Yo soy Don Gigi Fue un placer estar con ustedes En toda esta serie Así que bueno Recuerden suscribirse Darle like Compartir en sus redes sociales Y comentar Así que Nos vemos a la próxima Adiós Adiós